...a ser reconocidos. Así que por favor, antes de dar inicio, quiero invitar a un referente, a un diamante que se caracteriza por su liderazgo, viene de la ciudad de Medellín. Quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso, Alejandro Guerra. Alejandro, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio tan importante. Quiero que desde su liderazgo nos cuente un poco de qué significa ser asistente ejecutivo. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor de dirigirme a ustedes. Hace cuatro años, cuando me presentaron la oportunidad, yo estaba acá y vi a los perrándos, ¿sí o más que perrándos? ¿Qué es eso tan raro? Pasa el tiempo y me doy cuenta que en lo tradicional hay puestos y hay cargos. Y hay cargos de supervisores y hay cargos de gerentes o de operarios. Y esos cargos se los dan los de arriba. Aquí no se llaman cargos, se llaman rangos. ¿Y sabe quién toma la decisión del rango? ¡Yo! Arriba del tradicional lo toman y dicen, bueno, te voy a subir otro nivel y te voy a dar un salario mejor porque haces un buen trabajo. Aquí tú decides, un aprendiz élite es una persona que en el mundo tradicional, para ganarse lo que él se gana, un salario mínimo se lo gana a una persona en 30 días, un aprendiz élite toma la decisión y en una semana se hace 1.078.000 pesos. Es una persona que construye las dos primeras fases del imperio que va a construir para darle libertad a su familia y libertad a sí mismo. Eso es un aprendiz élite. Muchas gracias por esas palabras de Amarca Alejandra. Quiero, en nombre de la Corporación La Mercer, felicitar a nuestros nuevos asistentes ejecutivos. Quiero invitar a Tarima a John Freddy Arenas Torres. José Antonio Mejía Núñez. Juan Esteban Marín Betancourt. Luz Ángela Cuellar Reyes. Luz Dari Franco Carmona. Luz Marín Ben Diego Ardina. Marta Isabel Marcas Correa. Marisuleca Rentería Maturama. Las Tania Monsalde Sánchez. Ricardo Lozano Torres. Silvana Michelle Montiga Arguella. Víctor Manuel Giraldo Restrejo. Wilson Andrés Panorama Díaz. Víctor Manuel Giraldo Restrejo. Wilson Andrés Panorama Díaz. El nombre de la Corporación La Mercer, quiero felicitar a nuestros nuevos asistentes ejecutivos. Asistentes por favor, démosle un fuerte aplauso. Juan Esteban Marcos. La Mercer, muchísimas gracias. Dios los bendiga que sigan disfrutando este maravilloso evento. Felicitaciones a todos los de un rango, aprendices, elife, eléctricas, 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 eléctricas. Tú estás a una decisión de que también te estén reconociendo en este escenario. Para continuar con este espacio, vamos a llamar a este amigo una persona disfuncional. Un hombre con carácter que no sabe qué es rendirse. Un estudio en psicología durante mucho tiempo se dedicó a contratar con el escenario. En un momento, como decisión de su comentario, una de ellas fue transformar su realidad. A ser ayudado a que muchas personas no cambien la situación. Una persona que entrega un escenario en un sueño sin reconocimiento.